La ministra de Igualdad no quiere oír ni hablar de que la ministra de Trabajo puede ocupar el cargo de líder de Podemos, pese a que a día de hoy es la mejor valorada de los ministros morados. La sucesión de Pablo Iglesias es uno de los temas tabú en el seno de Podemos. El líder morado ya relajó los límites en la longitud de los mandatos internos, pudiendo ampliarse más allá de los 12 fijados anteriormente, con la intención de mantenerse en el puesto. Por ello, no es de extrañar que Irene Montero se tense cuando le preguntan por la posibilidad de que Yolanda Díaz suceda a Iglesias. De hecho, según las últimas encuestas publicadas, la actual titular de Trabajo es la ministra perteneciente a Unidas Podemos mejor valorada por los españoles, y se perfilaría como una de las candidatas que mayor apoyo podría obtener. Sin embargo, Montero prefiere huir del debate y ha evitado responder si la dirigente gallega debería ser la siguiente candidata del partido en las elecciones generales. Así, en una entrevista en TVE, la ministra ha asegurado que solo tiene que decidir el conjunto del espacio político de Unidas Podemos en que están integradas la formación morada. Leerada por Pablo Iglesias, y el Partido Comunista, en el que milita la propia Yolanda Díaz. Sin embargo, ha añadido que ya que me pregunta pienso no solo que es una de las ministras mejor valoradas, sino que es la persona que por tercera vez ha conseguido en el marco social una prórroga de los ERTE, ha destacado la titular de Igualdad. En esta línea, Montero ha calificado a la ministra de Trabajo y Economía Social como una trabajadora incansable, artífice de buena parte de las medidas, y las leyes más importantes presentadas en el Congreso de los Diputados por Unidas Podemos, aunque ha preferido esquivar el debate sobre la sucesión interna en el seno del partido. Por otra parte, la ministra también se ha referido a la decisión del Tribunal Supremo de devolver el caso DIN a la Audiencia Nacional para que el juez Manuel García Castellón, siga con sus pesquisas para determinar la posible comisión de tres delitos por parte de Pablo Iglesias, denuncia falsa, daños informáticos y revelación de secretos. Sin embargo, la versión que es Grime Montero es bien distinta, colocando a Iglesias como una víctima, al igual que su ex asesora Dina Bousselam. Lo que queda de manifiesto una, y otra vez y permítame que se lo diga, es que no hemos podido evitar meses de difamación, y peticiones de demisión que se demuestran ahora insinuibles, ha criticado. Ya dijimos que para todo el mundo era evidente lo que iba a decir, que no hay caso de que las cluacas del Estado. Una amacia criminal policial, política y mediática que se ha dedicado a intentar subvertir la democracia fabricando pruebas falsas, bulos y atacando a quienes consideraban adversarios políticos. Anunciado Montero, para intentar hacer creer que ya no existen sospechas sobre iglesias, cuando la realidad es que el Supremo considera que hay que seguir con las investigaciones. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina